¿Te lo imaginas? ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Ay, no puedo! ¿Qué tal? ¿Entramos? ¡Bú! ¡Ay, monstruo! ¡Nate! ¿Te volviste loco? Eso fue gracioso. ¿Te asustaste mucho? ¡Nate! Solo era una broma. Por favor, no empiecen. Ya estamos hartos de tus bromas. ¡Ajá! ¡Eva! ¿Están bien todos? Sí, papá. ¿Qué pasa? ¡Vamos a casa rápido! ¿Por qué? Pero hay clases ahora. ¡Exacto! ¿Ya ves? ¡Te dije que nos vamos ya! ¡Aquí es peligroso! ¡Y ustedes también! ¡Adviertan a sus padres y enciérrense en casa! ¡Papá! ¡Ya dime qué pasó! ¡Apareció un virus en la ciudad! ¡La gente se convierte en zombies! ¡Zombies! ¡Pero los zombies no existen! ¡Claro que existen! ¡Y se están acercando a la escuela! ¡Eso suena ridículo! Señor Zack, disculpe, pero creo que necesita ver a un doctor. ¡Exactamente! ¡Los zombies son fantasías de películas! ¡Pues entonces ya veremos qué piensas cuando se coman tu cerebro y el de tus amigos! ¡Vámonos! ¡Eva, corre! ¡Este loco que le hice es zombie! ¡Eva! ¡Eva, papá! ¡Tenemos que regresar por ahí! ¡No! ¡Hay un montón de zombies! ¡Pero mi papá! ¡Tenemos que escondernos! ¡Corramos al salón! ¡Rápido! ¡No lo puedo creer! ¡Esto debe ser un sueño! ¡Es una broma! ¡Dime que esta es otra estúpida broma! ¡Kitty, basta! ¡No se trata de una broma! ¡Son zombies de verdad! ¡Nos van a demorar a todos! ¡Necesitamos ayuda! ¡No tengo señal! ¡Uy! ¡Yo tampoco! ¡Ay, ni yo! ¡Nos van a demorar a todos! ¡Cálmense todos! ¡Necesitamos concentrarnos y pensar qué es lo que haremos ahora! ¡Pero el gobierno va a enterarse de que los zombies atacaron nuestra escuela! ¡Nos van a salvar, ¿cierto? ¡No sabemos cuándo pasará esto! ¡Necesitamos comida y agua! ¡Y armas para defendernos de los zombies! ¡¿Cómo conseguiremos todo eso?! ¡Los zombies siguen afuera! ¡Tenemos una salida de emergencia en el salón! ¡Entonces debemos separarnos! ¡Eva y yo iremos por comida! ¡Los demás al gimnasio por armas! ¡Deja de llorar! ¡Ya vámonos! ¡Oye, pero ¿por qué nos dividimos? En las películas de terror, eso siempre acaba mal ¡Kitty, esto no es una película! ¡Es la vida real! ¡Esto es un verdadero apocalipsis zombie! ¿Y dónde conseguiremos las armas? ¡Aquí no hay nada! Solo hay unas pesas y un trapeador ¡Ya están aquí! ¡Prepárense para defenderse! Oye, ¿tú crees que esto sería de ayuda? ¡No tenemos otra opción! ¡Estoy demasiado fuerte! ¡Argante! ¡Repugnante muerto viviente! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Está muerto! ¡Ándale! ¡Hay que salir de aquí! ¡Eva, cometes un error! ¡No sobreviviremos con ellos! ¡Yo prefiero eso a ser una traidora! ¡Donny! ¡Zombie! ¡Eva, ayúdame! ¡Oye! ¡Déjalo en paz! ¡Ella! ¡Es ella otra vez! ¡Dije que sueltes a mi novio! ¿Novio? ¡Eva, corre! ¡Eva! ¿A qué? ¡Corre! ¡No me comas! ¡Chris! ¡Le estás asustando! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Sólo di algo! ¡¿Qué quieres de mí?! ¡Vamos! ¡Sólo habla! ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola! ¿Puedes hablar? ¡Pensé que los zombies no hablaban! ¡Ustedes son muertos vivientes! ¿Y por qué te pones triste? ¡Ella tiene razón! ¡Eres un muerto viviente! ¡Espera! ¡Me salvaste! ¿Pero por qué no quieres comerme? ¡Por supuesto que no! ¡Me gustas! ¡No! ¡Necesito ir con mis amigos! ¡Es peligroso! ¿Qué es peligroso? ¿Los zombies? ¿Me atacarán? ¡Sí! ¡Te ves escapar! ¿Cuánto? ¿Por qué te quedas callado otra vez? ¡Habla! Entiendo. No sabes. Bueno, está bien. Esperaremos. Entonces se queda. ¡Se queda conmigo! ¡Veo que estás mejor! ¡Sí! ¡No puedo quedarme tranquilo en cama sabiendo que Eva está en peligro! ¡No salvaremos a todos! ¿Y cómo va el desarrollo de tu arma? ¡Va muy bien! Y gracias, por cierto, por permitirme convertir tu garaje en mi laboratorio. ¡Señor Zack! ¿Donny? ¿Estás intacto? ¿Pero dónde está Eva? Lo siento, pero había demasiados zombies. Luchamos como pudimos y... Así que huiste. ¿Y dejaste a mi Eva a merced de esos monstruos, eh? ¡No! ¡Por supuesto que no! La dejé en un lugar seguro y me enviaron a buscar ayuda y apenas logré escapar. ¡Eso es excelente! ¡Mientras más seamos, mejor! ¿Ya tienen un plan de rescate? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aquí está! Mi mejor invento. Aunque todavía no está completamente lista. ¿Eso qué es? Un gas que inmoviliza a todos los zombies. En realidad también afecta a los humanos, así que necesitamos mascarillas. ¿Viste muchos zombies? Platícanos cómo son. ¿Cuáles son sus puntos débiles, anda? ¡Oye! ¡Déjalo en paz! ¡Dije que sueltes a mi novio! ¡Eva, corre! Son incontrolables. No les importa nada. Son máquinas devoradoras de cerebro. Si no, se pueden detener por nada. En un par de horas los detendremos. ¡Para siempre! ¡Hace mucho frío! ¿A tú no lo sientes? ¡Es cierto! No estás vivo. Ella tiene frío. ¡Piensa en algo! ¡Recuerda lo que hacen los humanos en estos casos! ¡Oh, guau! ¡Gracias! ¿A ella le gustó? Sonrió. Debería sonreír también. Bueno, mejor espero un poco más para eso. ¿Cómo te llamas? Por cierto, yo soy Eva. No nos hemos presentado. ¿Tu nombre empieza con K? ¿Carlos? ¿Kyle? ¿Chris? ¿Así que te llamas Chris? Entonces, encantada. Debes apretar mi mano. Es lo que hacen los humanos. ¡Qué cálida es su mano! Oye, lo siento, pero realmente tengo que irme. ¡No, no, no! ¡No puedes! ¡Peligroso! ¡Esperar! ¿Cuánto debo esperar? Necesito ir con mis amigos. Necesito comida. Tengo hambre. ¿Entiendes? ¿Tienes hambre? Claro. Los humanos necesitan comer. ¡Necesito comer! Yo voy a traer. Así que espera aquí. Ajá. ¿Quiere que lo espere? ¿Qué me va a traer? Ya sé. Debo largarme de aquí y ayudar a los chicos. Bien. Lo importante es no toparme con zombies. Pero, ¿dónde están los chicos? ¡Kasey! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Oh, no! ¡Te convertiste en zombies! ¡Oh, no! ¡Eres tú! ¡Comida! ¡Un sándwich! ¡Qué delicioso! ¡Beber! ¡Coca-Cola! ¡Siento que hace una eternidad que no tomaba una! ¿Le gusta? Lo estoy haciendo bien. Pero, ¿por qué se salió del refugio? ¡Increíble! ¿Dónde encontraste todo esto? ¿Sabes qué? No importa. No debiste salir. No debiste salir. Es peligroso. Ya me di cuenta. Pero no puedo quedarme eternamente en tu escondite. Necesito ir con mis amigos, con mi familia. Mi papá debe estar muy preocupado. No, no. Está triste otra vez. ¡Zombies! ¡No tocar a Eva! ¡No! ¡No! ¡Comer! ¡No! ¿Comer? ¡No dejaré que nadie le haga daño a Eva! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡No! ¡Dina! ¡Estás viva! Pensé que te habían comido. ¡No! Yo me escondí y esperé a que los zombies se fueran. Estoy tan feliz de que estés bien. ¿Y los demás? A Casey la mordieron y se convirtió. Los chicos y yo logramos escapar. Pero luego fuimos atacados por los zombies. Yo corrí en una dirección y Nate y Kitty en otra. Pero... ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no escapaste? Quería esperar a los chicos. Tenía esperanza de que estuvieran vivos y vinieran. ¡Qué bueno que llegaste tú! Necesitamos... pedir ayuda. Aunque Nate y Kitty estén bien, no podremos salvarlos solos. Entonces, corramos antes de que lleguen los muertitos. ¡Papá! ¿Donnie? ¿Qué haces? ¡No se muevan! Donnie, ¿qué te pasa? Somos nosotras. Y además, ¿qué piensas hacernos con una pistola de agua? ¡Dije que no se muevan! Tal vez están infectadas. No puedo dejar que pasen sin estar seguro. ¡Oye, Bobo! ¡Esa es la casa de mi padre! ¡Y tú no tienes derecho de estar aquí! ¡Me dejaste con esos muertos vivientes! ¡Sabes que tenía que hacerlo! ¡Alguien tiene que contarle a los demás todo lo que pasaba en la escuela! ¡Sólo míralo! ¡Qué buen servidor! ¡Eres un coparte, Donnie! ¡Escuché la voz de Eva! ¡Eva! ¡Estás viva! ¡Estaba tan preocupado por ti! ¡Ya estoy aquí, papi! Señor Zack, los demás chicos se quedaron allá. Y vamos a salvarlos. ¡Listo! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó el gas! ¡Por fin! ¡Excelente! Solo queda llenar las pistolas y estamos listos. Donnie, vamos. ¡Oigan! ¿Qué está pasando? ¿De qué gas hablan? Hijita, no hay tiempo para explicar. Es hora de acabar con el apocalipsis zombie. Ustedes se quedan aquí y no vayan a salir, ¿ok? Eva, Eva, se fue, se fue para siempre. ¿Ella? Ella se fue. ¿La amas? Sí, pero ella no necesita un novio zombie. ¡Debes luchar! ¡Amor es vida! ¡Ve por ella! ¡Sí! ¡Lo voy a hacer! ¡Sí! Cris, ¿cómo me encontraste? Siguiendo mi corazón. ¿Tu corazón late? ¡Y tus ojos han vuelto a la normalidad! Todo es gracias a ti. Pero, ¿por qué viniste? Aquí es peligroso, mi papá te destruirá. Yo no puedo estar sin ti. Chicos, todo esto es muy romántico. Pero ya que Cris está aquí, es una oportunidad para demostrarle al señor Zack que los zombies son racionales. ¿Y si no nos hace caso y le echa el gas a Cris? Bueno, hay que intentarlo. ¿No tienes miedo? No. No. ¿Estás seguro de que funciona? Sí, lo intenté con las ratas en tu garaje y funcionó. ¡Qué asco! ¿Nos preparaste mascarillas? ¡Por supuesto! Y una para mí, por si acaso. Eva, te dije que te quedaras en la habitación. Pero, papá, esto es muy importante. ¡Ese es el zombie que me atacó! ¡Papá! ¡No! Escucha, los zombies no se quedan así para siempre. Están volviendo a convertirse en humanos. Ellos se comen los cerebros. Eso es irreversible y te devorará también. Yo ya no como humanos. Yo amo a Eva. ¿Qué? ¡Papá! ¡Por favor, créeme! ¡Podemos traerlos de vuelta a todos ellos! ¡Oh, no! Debe ser algún plan astuto de los zombies y tú caíste en él. ¡No! ¡Corran! ¿Estás seguro de que aquí no hay zombies? Espero que no. ¿Podrías ir más despacio? Apenas puedo cargar este botiquín. ¿Y cómo? ¿Para qué lo trajiste? ¿Y si nos muerde un zombie? ¿Y si nos muerde un zombie? Kitty, un botiquín escolar no te salvará de esos monstruos. ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Nos han salvado? Los humanos no comen humanos. ¡Chicos! ¡Kitty! Lo logramos. ¡Tuviste razón! ¡Los zombies nos entienden! Estos dos me ayudaron, entonces todos pueden cambiar. ¡Exactamente! Pero pronto llegará Donnie con mi papá y esparcirán el gas. ¿Qué gas? Cualquiera que lo respire quedará inmovilizado para siempre. Necesitamos mascarillas. ¡Oh! ¡Esperen! ¡Aquí! Sabía que este botiquín serviría para algo. ¡Genial! ¡Pónganselas! ¿Y ustedes? Vamos a buscar más y advertiremos a los demás. Entonces nos vemos aquí en 20 minutos. Muy bien, ya es hora de acabar con esta plaga. ¡Pero ahí está su hija! Ya pudieron haberla mordido. No tenemos tiempo para verificar si sigue siendo humana o no. ¡Sí! ¡Vamos a destruir ese nido de zombies! ¡Demonios! Es el último piso y aún no encontramos las mascarillas. Debemos encontrarlas. Aquí hay una. Pero solo es una. Debemos buscar en los otros salones. ¡Vayan ya, zombies! De todos modos los encontraremos. ¡No pueden esconderse! ¡Oh, no! ¡Ya vienen! Quédate con esta. ¡Chris, no! ¡Ambos debemos salvarnos! Tú ya me salvaste. Tú me trajiste de vuelta. ¡Chris! Jamás me olvides. ¡Eva! ¡Papá, no hagas esto, por favor! ¡Debes creerme! ¡Eva! ¡Te besaste con un zombie! ¡No te atrevas a tocar a mi Eva! ¡Chris, tienes un rasguño! ¡Papá, tiene un rasguño! ¡Los zombies no pueden tener rasguños! ¡Es humano! ¡Eso no cambia nada! ¡No! ¡Mira! ¿Recuerdas? Amabas ponerte este brillo en los labios. ¡Brillo! ¡Sí! 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 ¡Bien hecho! ¡Y ahora tú perdiste! ¡Más! Y yo perdí... ¡Pues... ¡Sí! Bueno, ya que dices que no tienes novio, quizás podríamos salir a una cita. ¿Cita? Yo recuerdo lo que es una cita. Como pueden ver, todos los zombies empezaron a convertirse en humanos. Regresaron a la escuela y encontraron la manera de llevarse bien con los demás chicos. Bueno, excepto Donnie. Todos ustedes son unos tontos. Cuando se conviertan en zombies, veremos quién tenía la razón. ¿Y... ¿Qué hubo de mí? Estaba... feliz por ellos. Pero... Pero... perdí a mi amado... y a mi padre... Chris... Isaac... ¿Ya no volverán? ¡Y una, y dos, y tres, y cuatro! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¿No está tratando de jugarnos una broma? ¿Cómo te atreves a interrumpir nuestra práctica? ¿Me estás escuchando? ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Qué me pasó? ¿Acaso esto es un... atalud? ¡Pobretina! Hay que despedirnos de ella. Chicos, ¿qué clase de broma es esta? ¿Qué sucedió conmigo? ¡Qué horror! ¿Por qué me veo tan mal? ¿Acaso estoy enferma? Tengo que ir a la escuela. Seguro alguien ahí puede ayudarme. ¡Ayuda! ¡Algo me pasó! ¡Espera! ¡Soy la capitana de las porristas! No entiendo qué está pasando. Soy popular. Todos me quieren. No entiendo por qué huyen de mí. ¿Qué hay en este casillero? Nunca había visto algo así. Tengo que revisar qué hay ahí. Y tenía unos colmillos así. ¿Lo imaginas? ¡Es una zombi apestosa! ¡Qué asco! También la toqué. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? Yo soy un poderoso vampiro. Soy una bruja. Y estás en la escuela de monstruos, por cierto. Deberías haberlo deducido. Es algo lógico. Pero es una zombi. Seguro tiene el cerebro podrido. Sí. Se nota que es algo tonta. ¡De acuerdo! Puedes venir a clase. Si es que no te pierdes en el camino. ¿Escuela de monstruos? ¿Pero por qué son tan groseros? ¡Si soy la porrista más popular! Bueno, tengo que ganar popularidad en esta nueva escuela. Hola a todos. Soy nueva. Vengo de otro mundo. Sí, sí, sí. Todos nos hemos convertido en monstruos en algún momento y venimos a estudiar esta escuela. Siéntate ahí y no interrumpas la clase. Está bien. Hola. Zombi asquerosa. No te sientes junto a mí. Mírate, estás todo peludo. Vaya, qué rabioso. Siéntate. De acuerdo. El día de hoy organizaremos los talleres extraescolares. ¿Alguien quiere organizar algunas actividades? ¿Hizo entrenamientos? ¿Ya puedo? Organizar entrenamiento de porristas. Yo solía ser la capitana de las porristas y también la chica más popular de la escuela. ¿Qué nos vas a enseñar? ¿Cómo se te caen los brazos y la cabeza mientras bailas? Nadie iría a tomar clases con una zombie fea como tú. Pero siempre he sido hermosa. Soy la que siempre está en tendencia. ¿Qué me ha pasado? Ahora parezco un cadáver. Bien, los invito a mi taller de pociones. Haremos pociones de amor. Yo organizaré clases de natación sincronizada en la piscina. Y yo, y yo, ¿qué más da? Anuncio la apertura del club de aparristas. Vengan y verán que soy la experta en esto. Ya lo verán. Ya llegamos al mundo real. Huele delicioso a humano. Bien, tenemos que buscar a las chicas. Seguramente están en el auditorio. No. Esperaré el momento adecuado para acercarme a ellas. No entiendo. Eva tiene puesto el uniforme de capitana de porristas. Pero si la capitana soy yo. Alice, tienes que perfeccionar los pasos que vimos hoy. Haré la coreografía para el mejor baile. Nada que ver con esas tonterías que Tina siempre nos ponía a hacer. Cariño, ¿ya terminaron? ¿Vamos al café? Claro que sí, Zack. ¿Qué? ¡Esa mesa está besando a mi novio! Oye, cálmate. Llamaremos la atención. Y si nos ven, van a llamar a la policía o a los exorcistas. Pero... ¡Eva es una traidora! ¡Se robó a mi novio! No importa. De todos modos, ya dejaste este mundo. ¡Me quito mi puesto de capitana! ¡Odio a Eva! Te ayudaré a vengarte de ella. Pero necesitamos un plan. Ven, te lo cuento. Bien. Aquí seguro que nadie nos verá. Tranquilízate. ¿Qué te parece si las invitamos a la escuela de monstruos como querías? ¡No! ¡No quiero tener nada que ver con la traidora de Eva! Pero... ¿querías vengarte de ella? Pues sí. Estos humanos son comida perfecta para monstruos. Invítalos a la escuela. Haz tu presentación y luego preséntalos como ofrenda para estudiantes. ¿A qué te refieres? Con eso, podrás darle a los monstruos entretenimiento y comida al mismo tiempo. Te van a amar por eso y te volverás la más popular de inmediato. No sé. Las van a devorar. Pero tú odias a Eva. Sí, las odio. ¿Y quieres ser popular? Es lo que más quiero. Entonces, decídete. Es la mejor manera. Nadie va a querer un zombie porque sí. Está bien, de acuerdo. Vamos a traer a las chicas a la escuela de monstruos. Oye, no tan rápido. Lucimos como monstruos. Tenemos que disfrazarnos. No es necesario. Ya me acordé. Hoy tenemos una fiesta de Halloween. Todos van a estar disfrazados. Nadie notará que somos monstruos, de verdad. Es increíble. Entonces, nos infiltramos en esa fiesta y convencemos a las chicas de venir. Sí. ¿Qué pasa? Deberías de ponerte algunos adornos. ¿Cómo de son? ¿Es en serio? ¿Vendas? ¿A eso llamas adornos? Pues, te estás descomponiendo. Va perfecto con el disfraz. Vine a la fiesta. ¿Qué te pasa? ¿Solo es un disfraz? Está bien. Adelante. ¡Buen día! ¿Qué disfraces tan geniales tienen? Parecen reales. Sí. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Solo estoy metido en personaje. Tomen esto. Pueden pasar, chicos. Sí. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Van a repartir los dulces a los invitados como el rey y la reina de la fiesta. ¡Genial! Sabía que éramos los mejores. Se ven increíbles juntos. Vaya. ¿A quién se le ocurre ponerte guardia a alguien que le tiene miedo a los monstruos? ¿Dulce o truco? ¡Claro que dulce! Gracias. ¿Sabes? ¿Te pareces a una porrista que conozco? Fue una historia rara. Dicen que se escapó del ataúd. Yo creo que las amigas de Tina tuvieron alucinaciones por el duelo. Nadie puede levantarse de un ataúd. Sí. ¡Qué extraña historia! Ah, ¿me das un dulce? Por cierto, me encanta tu disfraz. Son ellas. Ya las vi. ¿Quieren que les muestre una escuela de terror? ¿Nos acompañan? ¿Qué clase de escuela es? ¡Ah! En esa escuela habrá la más terrorífica y espeluznante fiesta de todas. ¡Ah! Y todos vestirán los disfrazos más terroríficos. ¡Ah! Y también habrá... ¡Ah! Esperen, chicos, un momento. ¿Qué pasa? Ah, es que mi cabeza me aprieta. ¡Ah! ¡Monstruo! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué demonios hiciste? ¡Ups! ¡Fue por accidente! Tenemos que alcanzarlas. ¡Ah! ¡Chicas, esperen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ah! Soy yo, Tina El doctor dijo que tuvimos alucinaciones cuando vimos a Tina levantarse del ataúd Dijo que lo imaginamos Y que Tina se ha ido Chicas, solo me convertí en zombie, no sé cómo explicarlo Pero ustedes siguen siendo mis amigas, así que me gustaría invitarlas a visitarme a mi mundo Como que, ¿no suena muy tentador? Pero chicas, me siento muy sola ya Si van, podríamos presentar el baile juntas y nos convertiremos en las porristas número uno entre los monstruos Sabes, Tina, no has sido muy buena amiga con nosotras Tina, no puedes hacer nada sin mí ¿Da más? En el mundo de los monstruos no hay chicas tan bellas como ustedes, se volverán súper populares Tienen que venir con nosotros ¡Sí! ¡Tu gusto! Eso es lo que quería escuchar Por aquí, por favor ¡Eso estuvo increíble, Chris! ¡Gracias! ¡Eres genial! Vamos, entremos de una vez Dos, tres, cuatro Escuela de monstruos es lo mejor Equipo de bonitas siempre es ganador Somos chicas destacables Nuestro baile es impecable Vaya, qué chicas tan simpáticas Y Tina es muy guapa ¡Chris, despierta! Ellas son solo comita Y Tina es una asquerosa zombie ¿Cómo les da? ¿Qué hacen? ¿Esta cosa sirve para hacer magia? ¡Abra cadabra! ¡No! Es para bailar ¡Miren! ¡Ay, qué elegante! Justo lo que una daría ¡Yo podría usar ese movimiento en nado sincronizado! ¿Puedo encantarlo con ustedes? ¡Claro! ¡Tome posición y sigan los movimientos! Ustedes ensayen mientras tomaré agua ¡Y! ¡Uno y dos! ¡Ups! ¡Rayos! ¡No pasa nada! Los porristas siempre llevan a una chica en alto ¡Arriba con ella, chicas! ¡Será nuestra chica Flyer! ¡Jajaja! ¡Parece que se divierten mucho juntas! ¡No tengo hambre porque soy zombie! ¡Pero ustedes sí deben comer, chicas! ¿Y... ¿Qué hay en el menú? Aquí tienes Unos ojitos azules para una chica tan linda como tú ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ay, pruébalo! Es solo la presentación de la comida. Los elfos no comemos ojos. ¡Oh! ¿Y tus orejas tampoco son reales? ¡Claro que sí! Son orejas de elfo auténticas. ¡Qué lindas! Chicas, pruébenlo. Las hadas comen néctar de flores. Claro, muchas gracias, pero... Nosotras no comemos eso, pero... Estas flores son bonitas. ¡Te queda bien! ¿Quién quiere algo de carne cruda? ¡No les ofrezcas eso a las chicas! Come solo tu comida de hombre lobo. ¡Yo quiero! ¡Me encantan los bistecs con sangre! Alimentemos a las chicas con cosas ricas, así seguro agarrarán más sabor. ¡Exacto! Tienes razón. ¡Coman, chicas! ¡Hasta llenarse! ¡Gracias! ¡Son tan lindas! Es una lástima que los monstruos solo fingen ser buenos. ¡Hola, chicas! ¿Para qué nos llamaron? ¡Queremos hacer una pijamada solo para chicas! En el mundo humano solíamos hacerlo todo el tiempo. ¡Es muy divertido! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Divertirnos! ¡Oh! También podemos mostrar nuestros talentos. ¿Ya vieron lo que puedo hacer? Añadamos un poco de polvo de hada. ¡Wiii! ¡Estoy volando! ¡Corre en el techo! ¡Genial! ¡Podemos hacer un baile de chicas voladoras! ¡Excelente idea! ¡Yo puedo hacer una presentación con papones bajo el agua! ¡Juntos podríamos ser el mejor equipo mágico del mundo! ¡Sí! ¡Somos un equipo! ¡Lástima que luego nos los comeremos! ¡No pasa nada! ¡Los comeremos y luego nos uniremos al equipo de Tina! ¡Sí, es cierto! ¡Quiero ser porrista! ¡Oigan! ¿Alguien puede bajarme de aquí? ¡Es una tarea para una bruja como yo! ¡Eso estuvo genial! ¡Es genial divertirnos juntas! ¡Tina! Tenemos que hablar. Yo no quería ofenderte. ¿Y entonces cómo explicas ese show con las flores marchitas? Yo pensé que a los zombies les gustaban esas cosas. Quería preparar una cita perfecta. ¿Así que eso era una cita? Pues sí, pero lo arruiné todo. ¿Me das otra oportunidad? ¡Chris, me gustas! Creo que yo también tuve la culpa. Tal vez exagere un poco, pero ahora no estoy de humor para tener citas. ¿Acaso pasó algo? Lo que pasa es que siento lástima por las chicas. Nos volvimos muy amigas desde que me convertí en zombie. Pero ustedes ya eran amigas desde antes. Antes yo era una mala amiga para ellas. Pero ahora las quiero. Y no quiero que los monstruos las devoren. Pero querías vengarte de Eva, ¿recuerdas? Sí, pero te conocí a ti. Y ya no me molesta tanto que salga con Zack. Ahora él ya no me interesa. Pero le prometimos a nuestros compañeros que podrían comérselas. Así tú te volverías popular. Y si no cumplimos esa promesa, estamos fritos. Quizás tengas razón. Pero sigues sintiéndome triste. Todo estará bien. Ahora tú eres una zombie. No deberías aferrarte a tu vida pasada ni viejos amigos. Tienes razón. Debo dejar todo atrás y olvidarme de mi pasado para siempre. Esto es para ti. ¡Qué bonitas flores! ¿Con toda una zeta? Los elfos amamos las flores y por eso nunca las arrancamos. Está bien, cuidaré mucho esta plantita. Eres tan lindo. Sabes, todos aquí son algo esveluznantes, pero tú eres muy tierno. Bueno, sí, mis compañeros de clase son monstruos y a veces hacen travesuras. Pero yo solo trato de encajar. Pero puedes ser un buen chico. Arejitas, ¿acaso eres un monstruo? En realidad no soy un monstruo. Y tú, una chica normal, me pareces más cercana que mis compañeros de clase. Oye, ¿te gustaría visitarme en el mundo real? ¡Esconderemos tus orejas bajo tu cuello y nadie notaría nada! ¡Ven a verme! ¡Después! ¿Después? Sabes, tal vez nunca habrá un después. Mis compañeros de clase planean comerse a las chicas y yo como siempre los apoyaría en todo. Solo que ahora no tengo tiempo. Tengo que prepararme para la presentación. Lo haremos mañana. ¿Vendrás a apoyarme, cierto? Por supuesto, pero ¿podemos pasar esta noche juntos? ¡Claro! Hoy podemos relajarnos. ¿Y cómo se supone que la ataque después de esto? ¡Y tres y cuatro! ¡Somos las chicas! ¡Muy bien! ¡Con pasos y saltos! ¡Vin y iguales! ¡Les huyaremos! ¡Nos conquistaremos! ¡Y en este mundo regresaremos! ¡Gracias, gracias! ¡Oh, son geniales! ¡Excelente trabajo! ¿Te gustó, orejitas? Sí, claro que sí. Ahora es momento de comer. ¿Qué? ¡Ataquenlas! ¡Comida! 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 ¡Ahora las vamos a comer! ¿Qué está pasando? Tina, sálvanos. Dos amigos se volvieron locos. ¡Qué ingenua! Tina está de nuestro lado. ¡Eso no es cierto! ¡Tina, ayúdanos! ¿Cómo te atreves a pedirme ayuda después de robarme a Zack? ¡Eso no va a pasar! ¡Vas a recibir lo que mereces, Eva! ¡Oh, cómo lo supiste! ¡Ví cuando se besaban! ¡Y tú te decías ser mi mejor amiga! ¡La verdad, tú tampoco fuiste muy buena amiga, Tina! Eva comenzó a salir con Zack solo porque pensaron que habías muerto y Zack ya no tenía novia. En realidad, he amado a Zack desde hace mucho tiempo, pero nunca le dije nada mientras estabas viva. Luego, él mismo se me acercó y de inmediato nos dimos cuenta de que queríamos estar juntos. Eva, me gustas desde hace mucho. Pero, Zack, tú salías con Tina, mi mejor amiga. Mi relación con Tina era tóxica. Además, ya no está con nosotros. Hay que seguir adelante. No sé, todo esto me parece incorrecto. Eres tan genial y eres tan buena a diferencia de Tina. Seremos felices juntos. Zack, la verdad es que tú también me has gustado desde hace mucho. Zack quería dejarte desde hace mucho por tóxica. Estás diciendo tonterías. Tina es dulce y amable y no es para nada tóxica. En realidad, yo misma estoy sorprendida. Cambiaste mucho y para bien desde que te convertiste en zombie. Sí, entendí muchas cosas. No les hagan caso. Solo son presas. ¡Entrégaselas a nosotros! ¡Lo prometiste! No, no puedo. ¡Eva y Alice no merecen ser devoradas! Tina, estoy contigo. Vamos a salvar a tus amigas. ¡Chicas, corran! ¡Nosotros los detendremos! ¡No! ¡Retroceda! ¡Lucharemos por nuestras amigas! ¡No se metan con nosotros! ¡Toma eso, hombre lobo! ¡No! ¡Voy a hechizarte! ¡Toma! ¡Me está ganando el cabello! ¡Ay, te va! ¡Saliva de zombie! ¡Me arme! ¡No! 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 ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Largo de aquí, estúpido lobo! ¡Ataque con polvo de hada! ¡No tan rápido! ¡Siento que se me van a salir los ojos! ¡Ah! 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 ¡Yo debo detenerlas! ¡Orijitas! ¡Pero dijiste que yo te gustaba! ¡Los elfos no comen humanos! ¡Eso es cierto! ¡En realidad no quiero hacer esto! ¡Sólo lo hago por mis amigos! ¿Por qué lo sigues en todo lo que hacen? ¿Por qué lo sigues en todo lo que hacen? ¿Acaso no piensas por ti mismo? ¡Lo hago! ¡Lo siento! ¡Tienes razón! ¡Me gustas mucho! ¡No puedo lastimarte! ¡Ay! ¡Corran! ¡Las dejaré ir! ¡Pero no le digan a nadie! ¡Gracias! ¡Nunca te olvidaré! ¡Y yo a ti! ¡Gracias! ¡Las vamos a encontrar a las chicas y asegurarnos de que estén bien! ¡Vaya aventura! ¡Eso realmente estuvo cerca! ¡Chicas! ¡Tina! ¿Estás bien? No, los abrazos grupales no son lo mío. Tina, realmente has cambiado. Ahora eres más bondadosa. Perdóname por todo. ¡Sabes! ¡Ya no necesito a Zack! ¡Puedes salir con él si quieres! ¡No tengo problema! ¡Tinita! ¿Te vas a quedar aquí? Pues lo digo porque honestamente pareces un zombi. Y yo parezco un vampiro. No es seguro para nosotros quedarnos aquí. Debemos de regresar a nuestro mundo. ¡Sí deberíamos! ¡Pero dudo que nuestros compañeros de clase estén contentos de vernos! ¡Pero me tienes a mí y no permitiré que te hagan daño! ¡Resolveremos todos los problemas juntos! ¡Pero por ahora despídete de tus amigas! ¡Chicas! ¡Espero sean felices! ¡Y conviértanse en el mejor equipo de porristas de esta escuela! ¡Hola, Tinojka! ¡Ven a visitarnos de vez en cuando a través del casillero! ¡Te estaremos esperando! ¡Sin duda lo haré algún día! ¡Bueno, ahora sí! ¡Bueno, es hora de irnos! Dina, ¿estás segura de querer regresar al mundo de monstruos? ¡Chris! ¡Quiero estar donde estés tú! ¡Eres la zombi más guapa y valiente del mundo! ¡Estoy tan feliz de que estemos juntos! ¡Vamos! ¡Conmigo no tienes nada que temer! ¡Sí! ¡Regresemos! ¡Si se meten con nosotros, nos defenderemos! ¡No les tenemos miedo! ¡Tina! ¿Qué les pasa? ¡Eres genial! ¡Nos derrotaste a todos! ¡Tienes la magia zombi más poderosa! ¡En el mundo de los monstruos, el más fuerte es el más cool! ¡Por eso ahora eres la chica más popular de la escuela! ¡No lo puedo creer! ¡Finalmente logré convertirme en la más popular! ¡Pero te lo mereces! ¡Pero te lo mereces! ¡Pues entonces los invito a todos a mi taller de porrismo! ¡Sí! ¡Nos encantaría! ¡Queremos estar en el equipo de Tina! ¡Pina es nuestra capitana! ¡Y uno y dos y tres y cuatro! ¡Oye Lobito! ¡Creo que es mejor que no bailes! ¡Pero si quieres puedes ser la mascota de nuestro equipo! ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? ¡Solo ser peludito y suavecito! ¡Bueno eso si puedo! ¡Las bolas de los monstruos, el más fuerte! ¡Todos con los monstruos, el más fuerte! ¡Las bolas de los monstruos, el más fuerte! ¡Somos los monstruos, el más fuerte! ¡Me gustaría invitarlos a visitarme! ¡A mi mundo! ¡A mi mundo! ¡Los elfos no comemos ojos de verdad! ¡Habías dicho que se te escapa! ¡No lo pinché! ¡Ni siquiera puedo atraparlo! ¡Recuerdenme las primeras dos palabras, por favor! ¡Ah, sí, sí! ¡Yo no tengo nada que ver con eso! ¡Nunca tienes nada! ¡Solo yoriqueo! ¡Solo yoriqueo! ¡Tienes razón! ¡No te rías! ¡En todo lo que hacen! ¿Acaso no piensas por ti mismo? ¡Lo hago! ¡Lo siento! ¡Me gustas! ¡No puedo lastimarte! ¡Las dejaré ir, pero no se lo digan a nadie! ¡Gracias! ¡Nunca te olvidaré! ¡Y yo a ti! ¡Me abriste los ojos! ¡Ya no voy a seguir a nadie ciegamente! ¡No le haré caso a nadie! ¡Solo escucharé a mi corazón! ¡Estoy demasiado sentimental! ¿Quieres un clip? ¡No! ¡Ya no voy a seguir a nadie! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Otra vez se te olvidó! ¿Podemos volver a grabarlo? ¡No, Alex! ¡Ya no llores! ¡Por favor! ¿Qué tienes? ¡Pobrecito Alex! ¡No pude! ¡La verdad! ¡No pude! ¡Ya no voy a cernir a nadie! ¡No! 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 ¡No!